Vamos a estrenar las cumbias con mucho sabor y con mucho sentimiento La cumbia, la cumbia del arenal Y se lo vamos a dedicar a toda la banda que hoy está con nosotros Aquí desde la cabina Saludamos a todos los niños malos La gente del barrio de San Vicente La gente de San Marcos Esa noche Vamos a disfrutar esta rola que se llama Sequitura El líder de todas las máquinas Mira que bonita rola Corrita Records Es la cubia del arenal Umbria, 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 Umbria Corrita Records ¡Qué sabor! Un saludo pa' la banda Yagüitepe Nillo malo Barrio de la 22 Y se que perterre Ogro, demo, smoke, crebase Y se aquelito spider La familia ¡Umbria! ¡Un platón del demonio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Umbria! Esta noche el famoso Esbob llegaste regalito a Spiders Lo da la gran familia ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ San Vicente Puso la N Y Agui Puso la M Botuchal Puso la S Sobre los malditos niños malos de la familia A quienes pensen Unidos para siempre Siempre con quien Coturrita Records La voz del Inmortal Esta noche el famoso Trivi Cruzito Guerlito Lori Cruzito El famoso Chiquis Es parte de toda la vida Coturrita Records ¿Cómo dicen? ¡Ale! Somos niños malos de la familia Vizcarna Esta noche Ya